Muy buenos días Amada Iglesia Espan Antioquía, bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy que es el sábado 20 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 8 versículos 22 al 30 con el título, la oración requiere una fe humilde, agradecida y atrevida. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22 donde encontramos una de las oraciones más hermosas en toda la Biblia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22, dice la palabra de Dios así. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Jehová Dios de Israel. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Vemos como Salomón se queda asombrado y maravillado de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios, tú eres tan grande, eres tan glorioso y majestuoso. Tú eres un Dios que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. Tú has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Salomón reconoce que Dios no le debe nada ni a David su padre ni a él. Dios es un Dios que soberanamente hace promesas y que en su gracia soberana e inmerecida cumple esas promesas. Todo lo que David ha experimentado en su vida, todo lo que Salomón ha visto de Dios es que Dios es un Dios de gracia soberana. Dios es grande, Dios es glorioso y a la misma vez siendo un Dios tan grande, glorioso y excelso, Dios desea hacer un pacto con David. Dios desea tener una relación con nosotros y cumplir las promesas que él nos hace. Sigue luego en el versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guardan mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Vemos cómo Salomón le pide a David y le pide a Dios, dice Dios tú has sido un Dios fiel y tu fidelidad a tus promesas y a tu pacto me anima, me fortalece en mi fe para poder pedirte, oh Dios, que tú sigas cumpliendo tus promesas y es muy interesante lo que dice Salomón aquí porque por una parte reconoce que Dios es fiel a su pacto. El cumplimiento no depende de nosotros, pero luego aquí Salomón cita una condición que que Dios pone. No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Salomón está diciendo Dios yo reconozco dos cosas. Primeramente que tú eres un Dios de pactos, pero que a la misma vez también existe la responsabilidad humana. Solamente porque tú hayas hecho un pacto con mi padre David no significa que voy a abusar de esa gracia que le has mostrado a mi padre David y yo vivir una vida de libertinaje, de pecado. No, oh Dios, guárdame de tal libertinaje y como tú me has dicho a mi padre David, te pido, te ruego, yo reconozco que yo no puedo ser un hombre recto y obedecer todo lo que tú mandas, pero si te place a ti cumplir esa promesa, te pido que tú obres en mí, que tú me hagas a mí obediente, que me des un corazón que desea agradarte. Dame, oh Señor, un corazón puro y dispuesto a obedecerte. ¿Sí? Y por eso le puse el título, una oración, la oración ante Dios requiere una fe humilde. Aquí vemos la humildad de Salomón. Yo no merezco ni mi padre David mereció que tú le hicieras un pacto con él. Vemos la humildad, vemos la gratitud. Si merecerlo, tú nos has bendecido. Gracias, oh Dios. Pero además de la humildad y la gratitud, el agradecimiento, vemos un atrevimiento de parte de Salomón que dice, ok, entiendo que tú eres un Dios de gracia y que yo no tengo ningún derecho de pedirte estas cosas porque tú actúas y obras por tu gracia soberana. Pero te pido, Dios, te ruego que tú escuches mi súplica, que tú escuches mi petición y si te place a ti, si puede ser para tu gloria, Dios, que tú me concedas lo que yo te pido y lo que yo te pido no lo pido por mí, oh Dios, no lo pido por mi beneficio. Yo te pido que tú lo hagas para la gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado, glorificado, reconocido, alabado, agradecido, que tú seas reconocido como el Dios soberano, dador de todo, el preservador de nuestras vidas, el Dios fiel a tus promesas y a tu pacto. Dios, te pido que tú obres en mí y como les digo, Salomón no se está, digamos que excusando de esa responsabilidad que él tiene de obedecer a Dios. Dios, tú le dijiste a mi padre que no faltaría un descendiente de él, el trono, si te obedecemos. Entiendo eso, Dios, y te pido que tú me toques y me cambies para que yo te pueda obedecer y mis hijos también para que no falte varón delante de ti, oh Dios, de nuestro linaje que te sirva con un corazón puro y entregado. Y vemos una vez más la humildad y la gratitud y luego el atrevimiento de Salomón. Dice en el versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón le está diciendo a Dios, Dios, yo reconozco muy humildemente que tú no necesitas un templo. Tú no necesitas que te construyamos un templo porque todo te pertenece a ti. Tú eres rey del universo. Tú no necesitas el templo, el templo y yo y el todo el pueblo de Israel te necesitamos a ti. El templo no es nada si tú no estás. Yo no soy nadie. Si tú no eres mi Dios, el pueblo de Israel no es nada si tú no eres nuestro Dios y tú no nos guías. Y te agradezco Dios que me hayas concedido este favor y merecido de poder construirte esta casa sabiendo que tú no lo necesitas. Yo no yo no te ayudo Dios. Más bien yo soy yo soy yo te estorbo. Yo no te ayudo. Yo no te sirvo como si necesitaras de mi ayuda o Dios. Yo no yo reconozco que yo te necesito a ti y el hecho de que tú te humillarás a tal punto que. Pues aceptar esta propuesta de que yo siendo un ser humano pecador te construya un templo para ti. Es una gracia inmerecida Dios es un privilegio señor y yo reconozco cuán grande omnipotente autosuficiente eres tú y cuán dependiente pequeño débil soy yo. Y luego sigue con su atrevimiento con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria o Jehová Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que esté en tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Dios yo sé que yo no tengo ningún derecho de pedirte esto pero perdóname mi atrevimiento Dios pero si te place a ti y si esto glorifica a ti o Dios escuches mis súplicas y yo sé que habrán tiempos donde yo no obedezco perfectamente. Yo no tengo ese corazón recto que tú deseas pero si yo vengo arrepentido quebrantado de corazón y te pido Dios por favor me me concedes lo que lo que yo te pido lo harías o Dios no por amor a mí pero por amor a tu nombre y el pacto que tú has hecho. Yo no te lo pido por mí te lo pido por tu nombre y por tu gloria Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona. Hermanos al leer las palabras de Salomón me quedo yo maravillado y meditando en esto yo digo wow No solamente es algo tan maravilloso leer estas palabras de Salomón en su oración pero cada vez que nosotros oramos hermanos entendemos la fe que eso requiere de que primero de que Dios existe y que quien los escucha y segundamente el atrevimiento de que el Dios exceso que está en el cielo esté dispuesto a escuchar mis peticiones y mis plegarias quien soy yo para que Dios me preste su oído y escuche lo que lo que yo le pido en oración vaya atrevimiento nuestro vaya la locura nuestra que realmente cree que el Dios creador del universo nos escucha que yo puedo hablarle o sea yo no puedo agarrar mi teléfono y llamar a la Casa Blanca y pedirle al presidente Joe Biden que que conteste mi llamada que yo quiero hablar con él personalmente yo no puedo hacer eso no puedo llamarle que se yo a un famoso actor o a un deportista a Michael Jordan o a Leo Messi decir hoy pues soy yo el pastor Chum usted no me conoce escucha responda mi llamada no yo estaría loco en pensar que el Dios del universo a él le agradaría escuchar mi voz y no solamente escuchar mi voz sino escucharme atentamente y preocuparse por mí y querer tener una relación conmigo y concederme lo que yo le pido estamos locos para una persona orar a Dios se requiere fe se requiere esa humildad reconociendo que no merecemos orarle a Dios esa gratitud también por estar dispuesto a escucharnos y un atrevimiento de que dice yo sé que no lo merezco pero sé que eres un Dios de gracia escúchame o señor hermanos podemos orar con confianza a Dios porque vivimos a este lado de la cruz Cristo Jesús ya abrió el camino al Padre Celestial por su muerte y su resurrección Jesús rasgó el velo la relación temeraria que tenía el pueblo de Israel con Dios en cualquier momento se nos puede juzgar porque merecemos ser castigados ahora se ha convertido una reverencia confiada con la cual podemos acercarnos a su trono de gracia me acuerdo de de la reina Esther ¿no? y que su pueblo le pide pues preséntate delante del rey pida por nosotros y Esther luego les explica pero si el rey no me llama primero yo no puedo entrar así atrevidamente ante su trono y exigirle que haga esto y lo otro si yo entro sin su permiso él me puede matar pero luego dijo Esther oren por mí voy a entrar y si me mata pues me mata si me muero me muero ese atrevimiento de Esther ¿qué pasó? ella entró y el rey extendió su cetro y le mostró gracia y misericordia y salvó su vida y además le escuchó su petición ¿cuánto más podemos entrar al trono de gracia de Dios hermanos? con confianza con fe con atrevimiento sabiendo que Jesús ya rasgó el velo y nos abrió un camino eterno a Dios Padre y si pedimos en su nombre en el nombre de Jesús porque Él es el único que nos da acceso hermanos a Dios en oraciones por eso que siempre cuando oramos en el nombre de Jesús oramos amén tenemos que pedir en su nombre si no no tenemos acceso a Dios y al trono de gracia nuestro mérito no no nos gana el favor de Dios para poder nosotros pedirle en oración es la justicia perfecta de Jesús su mérito que nos abre el camino y nos permite entrar en su presencia y orar a pedirle en fe y creo hermanos que no solamente la oración cristiana que requiere una fe humilde agradecida y atrevida yo creo que toda la vida cristiana requiere que vivamos así vidas de fe humildes reconociendo que no merecemos la gracia abundante de Dios agradecidos por esa gracia inmerecida y de forma atrevida confiada acercarnos a su trono de gracia llamándolo padre al Dios del universo nosotros lo podemos llamar padre que él cuida de nosotros que él los ama que se preocupa por nosotros porque es nuestro padre si la Biblia no nos enseñara esto si Jesucristo no nos enseñara esto yo diría que estamos locos en creer que podemos tratar a Dios como padre y que él nos escucha pero es lo que nos enseña la palabra de Dios lo que nos muestra Cristo Jesús hermanos para empezar el día de hoy oremos agradecidos por esta bendición que Dios nos ha dado y que podemos orar y pedirle a Dios en fe y saber que él nos escucha que en vez de taparse los oídos y decir vete de aquí pecador inmundo indigno que Dios esté esperando escuchar nuestra voz cuando le pedimos en fe en humildad en gratitud y con atrevimiento con confianza no porque lo merecemos pero por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz que bendición es que oremos hermanos entendiendo cuán grande es este privilegio que tenemos nosotros al poder orarle al padre que oremos en fe en gratitud con confianza en humildad oremos para empezar el día de hoy Dios los bendiga espero verlos el día de mañana a las 9 de la mañana para nuestro culto presencial Dios los bendiga amada iglesia hispana antioquía oremos para empezar el día de hoy Dios te abra eres Dios que cumplirá cada pacto está al final una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser a pesar de la fuerte tempestad firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe grande es tu fidelidad a mí grande es tu fidelidad a mí oh tu fidelidad es grande es grande el mundo pasará pero tu palabra permanecerá permanecerá y tu historia y tu historia testificará que eres la verdad a pesar de la fuerte tempestad firme estaré y aprenderá y aprenderá a este corazón a confiar en él grande es tu fidelidad a mí grande es tu fidelidad a mí amén amén el amanecerá la noche serio te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Tú eres fiel, tú eres fiel Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Mi esperanza firme nunca me fallará Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Mi esperanza firme nunca me fallará Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Mi esperanza firme nunca me fallará Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Mi esperanza firme nunca me fallará Tú nunca me fallarás Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Nel amanecerá la noche se yo te amaré Grande es tu fidelidad a mí Mi esperanza firme nunca me fallará Dios eterno tu misericordia Ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca fallar Tu compasión y bondad nunca fallar Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me fallará Nada me falta pues todo provees Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tú me perdonas Me impartes el gozo Tierno me guías Por sendas de paz Eres mi fuerza Eres mi fuerza Mi fe Y mi reposo Y por los siglos Mi Padre serás Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Señor Grande Señor Grande Señor Grande Señor Es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad No existen más motivos Señor No existen más motivos Señor No existen más motivos Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración Hoy es tu fidelidad Te elevamos olor fragante para ti para ti, para ti, solo a ti, sea la gloria, Señor, alabó a ti, sea la gloria, Señor, alabó a ti, sea la gloria, Señor, alabó a ti. La alabanza y la alabanza y alabó a ti, sea la gloria, alabó a ti, sea la gloria, Señor, alabó a ti, sea la gloria, Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Señor. Te adoramos. Precioso Jesús. A ti sea la gloria. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, tú eres el Señor. Señor, Dios. Amén.